¿Qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a instalar el VirtualBox en Fedora 17 de 64 bits. También puede funcionar en los de 32. Y me imagino que también este procedimiento ha de funcionar en el Fedora 18. Vamos a entrar a la página oficial virtualbox.org. Vamos a la sección de Downloads. Hacemos un clic allá. Nos va a llevar a esta sección. Acá vamos a seleccionar la cuarta VirtualBox 4.2.4 para computadoras Linux. Hacemos un clic allí y nos lleva a otro menú como este. Acá vamos a seleccionar nuestra distribución de Linux. En este caso Fedora 17. La primera opción es para Fedora 17 de 32 bits. Y la segunda para la de 64 bits. Seleccionamos la segunda. Bueno, dependiendo de qué sistema operativo tengas. Si tienes de 32 o 64, vas a seleccionar acá alguna opción. El mío es de 64 bits. Así que hago un clic acá. Y me aparece una ventana. Acá voy a hacer un clic en Guardar archivo. Y le doy clic en Aceptar. Yo ya lo tengo descargado. Y la descarga va a depender de la velocidad de internet. Bien. También necesitamos otra cosita. Que vamos a revisar acá en la ventana anterior. El paquete de extensiones de VirtualBox. Lo vamos a descargar. Igual. Hacemos un clic acá. En este. Igual lo guardamos. Sí. Igual ya lo tengo descargado. Esta extensión nos va a permitir conectar USBs a nuestras máquinas virtuales. Hacer que la máquina virtual ocupe la pantalla completa. Entre otras opciones. Primero vamos a instalar unas dependencias que son necesarias para que funcione el VirtualBox. Para eso vamos a abrir la terminal de Linux. Hacemos clic acá en Actividades. Escribimos Terminal. Hacemos clic en Terminal. Nos va a abrir la pantallita. Así la terminal de Linux. Nos vamos a loguear como superusuario. Con el comando SU. Y tecleamos la contraseña de superusuario. Ya que haya tecleado. Perdón. La contraseña de superusuario. Vamos a instalar esas dependencias. Mediante este comando. Igual les voy a dejar las líneas. De los comandos que utilizamos. En la descripción del video. Presionamos Enter. Esto va a depender igual de la velocidad que tengas de internet. Ya que se hayan instalado todas las dependencias. Entonces vamos a nuestra carpeta. En donde tenemos los dos archivos descargados. Primero vamos a instalar el VirtualBox. Este es este VirtualBox 4.2. Hacemos clic derecho. Y hacemos clic en Abrir con instalador de software. Nos pregunta si queremos instalar el archivo. Le damos clic en instalar. Nos pedirá nuestro password de root. Se lo tendremos que ingresar. Pero antes en esta ventana le vamos a dar clic en continuar. Y esperamos a que se instale. Ya una vez instalado. Vamos a la terminal de nuevo. Y ejecutamos el siguiente comando. Esperamos unos cuantos segundos. Y por último ejecutamos el siguiente comando. Acá donde dice Anon va a ir el nombre de tu usuario. En mi caso el nombre de mi usuario es Anon. Acá pueden ver el nombre de mi usuario. Presionamos Enter. Ahora si ya podemos empezar a utilizar el VirtualBox. Vamos a abrir el programa. Nos damos a actividades. Tecleamos Virtual. Y le damos un clic al programa. Y ya podemos empezar a crear nuestras máquinas virtuales. En otro video les mostraré. Como instalar el pack de extensiones de VirtualBox. Nos vemos hasta el próximo video.